Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el Club Ferrocarril Oeste de Merlo, situado en la ciudad de Merlo. Hemos realizado por medio de la institución, la Asociación Taekwondo NAD y TF, todo lo que compone el ciclo de composición de taekwondo. Formas, trabajo de enfrentamientos, trabajo de lucha deportiva, trabajo de técnicas, movimientos fundamentales. Y hemos trabajado una jornada muy intensa en el día de hoy, donde han trabajado chicos de todas las edades, de todas las categorías, donde nos acompañaron categorías mayores de la institución, cuartos y quintos danes. La verdad que estamos muy contentos con el trabajo que venimos desarrollando en la zona. Y la verdad que gracias a los instructores y a todas las familias que nos acompañan y nos apoyan en los eventos que organizamos, este grupo va creciendo día a día. La verdad que venimos trabajando constantemente y gracias a nuestros maestros que nos ayudan, que nos apoyan, al maestro Horacio Fasán, que actualmente es nuestro asesor técnico, y a nuestro gran maestro, el gran maestro Pablo Trastenberg, quien es actualmente presidente de la Federación Internacional de Taekwondo. Nuestra organización viene trabajando constantemente, fuertemente en la zona, y la verdad que estamos felices de poder realizar todas las jornadas que venimos haciendo este año. Como proyección para el año 2019, la Asociación Taekwondo Nand y TF propone, en el mes de febrero, el primer campus de entrenamiento, el cual va a ser una jornada intensa de dos días para todas las edades y categorías. En el mes de mayo vamos a tener nuestro primer encuentro deportivo 2019, y a partir de ese momento vamos a empezar con las evaluaciones de GUPS programadas al resto del año. Exámenes de danes, eventos deportivos a nivel nacional, en el cual lo vamos a preparar para el sudamericano, que se va a realizar en Buenos Aires, y para competencias internacionales. Todos aquellos que se quieran acercar a nuestro centro de enseñanza, contáctenos con nosotros, y todas las proyecciones que venimos trabajando, las venimos siempre planificando para que puedan todos los alumnos disfrutar de nuestra disciplina en cada uno de los eventos. La Asociación Taekwondo Nand y TF cuenta actualmente con varios centros de enseñanza, tenemos alrededor más o menos de 15 lugares de enseñanza en toda lo que es la parte de zona oeste, Merlo, Paso del Rey, Moreno, para el lado de Libertad, que también pertenece a la ciudad de Merlo, y la verdad que, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, tenemos instructores mayores, cuartos danes, quintos danes, que dan clases todos los días de la semana. En todos estos centros, nosotros, además de darlo habitualmente a lo largo del año, también continuamos con las actividades en el verano. Todo lo que es la pretemporada, también la realizamos y la continuamos para los eventos que vienen el año que viene. Tenemos muchos centros acá en la ciudad, se pueden contactar con nosotros vía Instagram, vía Facebook, por WhatsApp, obviamente aparece acá a pie de pantalla nuestros datos, y la verdad que, bueno, cualquiera que pueda acercarse a la disciplina, los invitamos, tiene dos clases gratuitas en cualquiera de nuestros centros de enseñanza, y bueno, serán bienvenidos para que puedan formar parte de esta gran familia de practicantes de Taekwondo y TF. Así que, bueno, muchísimas gracias por la jornada del día de hoy, y nos estamos viendo en las próximas proyecciones para el año 2019. Muchísimas gracias.